Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, día jueves. Ha cambiado sustancialmente la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Les quiero contar que en este momento es de 19 grados dos décimas, 9 y un minuto. Estamos en vivo, como ustedes saben, un tránsito fenomenal en todos los accesos a la capital federal. Pero lo cierto es que hay mucho, mucho viento, o sea que se siente más frío de lo que en realidad está la temperatura. Se espera una máxima de 27 grados para el día de hoy. Así que a llevar algún saquito, algún abrigo, porque realmente esto puede provocar una serie de estornudos que no pueden parar. Como por ejemplo me pasó anoche, que este viento enorme que se levantó y uno estaba desabrigado. Y la verdad que afecta muchísimo la salud. Así que a cuidarse. Bueno, muchos temas en el día de hoy que tenemos para compartir con todos ustedes. Uno de ellos tiene que ver con la psoriasis, con una enfermedad que es autoinmune, que aparece, que afecta a parte del cuerpo, algunas personas más, otras menos, que tiene etapas de brote y tiene etapas de remisión. Que definitivamente provoca un cambio en la calidad de vida del paciente. Personas que reciben un diagnóstico y les dicen que aquello que les pasa está íntimamente relacionado con lo afectivo, con lo emocional. Vamos a averiguar si realmente esto es así, cuáles son los tratamientos, cuál es el procedimiento a llevar a cabo. Vamos a hablar de la discriminación, vamos a hablar del dolor, del picor, del pudor, de todas las cosas que están íntimamente relacionadas con una enfermedad, que muchas veces al estar vestido no se ve y no se percibe, pero que esa persona se expone íntimamente con el otro o en la etapa de más calor, donde uno tiene menos ropa y evidentemente genera un shock no solamente para la persona que lo tiene, sino para quien la mira. Entonces vamos a hablar profundamente de este tema. También vamos a hablar de un tema que al Dr. Sinek le encanta y vamos a participarlo enormemente de esto, porque escucharemos atentamente a la puericultora. Esta mujer, en general son todas mujeres, no sé, vamos a averiguar si existen hombres puericultores, pero cuando vos tenés a tu bebé, siempre hay alguien que se acerca y que te asesora y te ayuda y que intenta sacar todas las dudas y los miedos que una mamá puede tener a la hora del amamantamiento, que más allá de ser algo instintivo y natural, muchas veces no sucede como tal. Y uno tiene miedos y tiene dolores y vamos a focalizarnos también en la importancia que esto tiene, el amamantamiento en la crianza y en el desarrollo de este bebé y cómo poder atravesar y superar los distintos escollos que se presentan en la vida, en este mundo moderno donde las mujeres ya no tienen un gran tiempo para quedarse en su casa, al cuidado de sus hijos, sino que básicamente tienen que salir al mundo laboral, que tienen un determinado tiempo y que evidentemente tienen que cumplir con todo, no solamente con el amamantamiento de su bebé, sino también con su trabajo. Hablaremos de este nuevo asesoramiento que también realizan los puericultores a las distintas empresas o lugares de trabajo para generar un espacio determinado para que estas mamás, por ejemplo, se puedan sacar la leche correspondiente mientras que está en su horario laboral y tenga la leche suficiente para dejarle a su bebé en su casa. Pero serán temas que vamos a desarrollar largamente en un minuto nada más. Les quiero contar que está nuestra página web donde pueden ingresar www.tvpublica.com.ar y la pregunta de la semana es, ¿cómo es tu relación con la sal y las comidas? ¿Tiene que ver con el consumo de sal? ¿Con cuánta sal le ponés? Si efectivamente sos de las mías y casi sin probar la comida, ponés la sal. Ayer escuchábamos un mensaje de una televidente que decía que la relación de las personas que ponen la sal sin probar está relacionada con las personas que son malas personas. Y me sentí un poco mal, les quiero decir, porque yo no soy mala persona, pero efectivamente tengo que admitir que muchas veces pongo sal sin probar y creo que los argentinos en general hay como una gran tendencia a consumir mucho más sal de la que corresponde y esto afecta, ya lo sabemos, enormemente la salud. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tienen problemas cardíacos, que sufren de hipertensión, pueden tener un cuadro realmente muchísimo más grave si efectivamente no controlan la cantidad de sal en sus comidas. Y vamos a hablar también del salero en la mesa. Todo esto mañana. Recordarles que está nuestra página en Facebook, www.facebook.com.ar Allí todos los comentarios, preguntas y consultas que están los especialistas del programa, obviamente el Dr. Sinek, respondiendo todas sus dudas e intentando orientarlos en todas aquellas cosas que puedan surgir. Decirles que también está nuestro mail, reddesalud.tvpublica.com.ar Se acerca el Día Internacional del SIDA, como ustedes ya saben, es el primero de diciembre y esta semana nos hemos abocado a intentar llevar mayor conciencia a la sociedad respecto de cómo cuidarse y de cuáles son los aspectos fundamentales que abordan a esta enfermedad, el VIH. En este caso nos referimos al uso del preservativo. El puesto fijo es la herramienta de prevención que define esta política de accesibilidad a los preservativos y tiene una doble función. Digamos que por un lado es tratar de visibilizar el preservativo y que el preservativo esté cerca de los lugares donde la gente pueda acceder al mismo y así poder sostener y definir sus cuidados propios de salud. Este principio de accesibilidad justamente lo que sostiene es la gratuidad del preservativo y de que ese recurso esté cerca de la gente. Los preservativos los distribuimos del programa de sexualidad integral hacia los 13 centros de salud que tiene el municipio, el Hospital de Morón, Hospital Municipal, otros espacios del municipio y organizaciones de la sociedad civil, sociedad de fomento, escuelas. En total son 100 dispensas gratuitos de preservativos. La difusión se da a través de la hoja municipal que viene en cada impuesto, en los folletos del programa de sexualidad integral, en cada taller que se va haciendo en escuelas o con jóvenes, también se socializa esto. Entonces cada vez se va naturalizando que este insumo está disponible, que todos y todas pueden acceder, que es una situación que no ocurría hace varios años, ahora es una realidad. El test del VIH es la única forma de saber si no tenés el virus. Para más información, línea Pregunta SIDA 0800-3333-444. La llamada es gratuita. Tu pregunta anónima y confidencial. Bueno, entonces puntualmente sobre el uso del preservativo, más allá del uso y lo fundamental que es para cuidarse de estas enfermedades de transmisión sexual, saber que es libre y gratuito y que lo pueden reclamar en todos los hospitales públicos y en los centros de salud, que se los tienen que dar a cualquier edad. Que no importa que seas adolescente, tenés el derecho de pedir, solicitarlo y que te lo den. Me acerco al doctor Zinie. ¿Cómo va, Sergio? Buen día. ¿Cómo estás, Dolores? Bien, por suerte. Quería agregar lo del preservativo, que ni siquiera hace falta pedirlo. Están en los dispensers y van y lo agarran. Claro, pero me refiero que muchas veces por ahí nos llaman y dicen, bueno, pero no estaba, el dispensé estaba vacío. Claro, y te da como media vergüenza golpear. Claro, tocar la puerta y pedirlo. Porque... Y por otro lado, hoy por hoy es el único método que previene enfermedad de transmisión sexual, pero aparte también previene el embarazo no deseado. Exactamente. Bueno, vamos a responder tus consultas. Escuchamos a Sergio. Bien, vamos a responderle primero a Ángela Castro, que nos dice que su nieto le está saliendo los dientes, le cae mucha baba y quiere saber si le puede poner esos productos que tienen un anestésico local para que le calme el dolor. El tema, Ángela, con estos productos es que están hechos a base de un anestésico que es la silocaína o lidocaína y que tiene un efecto pasajero. Lo que va a hacer es calmarle el dolor un ratito nada más. Entonces, le vas a tener que poner seguido. Por otro lado, estos anestésicos tienen muchos efectos adversos que pueden ser muy embromados, como por ejemplo, sedación. Y por otro lado, tienen efecto antiarrítmico cardíaco. Y es muy directa la circulación de la boca hacia el corazón. Se te vuelca un poco de más, le pones de más. Puede ser muy peligroso. Así que lo mejor, lo más seguro y lo más efectivo es un mordillo frío. De esos que tienen un gel y que vos pones en el freezer o en heladera, se enfrían bien y después le das para que muerdan. Y lo digo con conocimiento de causa, de verdad, esto puede ser peligroso. Aquellas personas que, por ejemplo, han padecido, que padecen aftas muy seguido y utilizan un producto que tiene este anestésico, que es la lidocaína, sin ir más lejos, muchas veces con el afán de cubrir todos los espacios que tenés heridos, te echás más de lo que corresponde. A mí se me quedó dormida la boca y fue absolutamente desesperante la sensación de que no podía respirar o porque no tenía registro de qué era lo que me estaba pasando. Imagínate un bebé que no puede decirlo. Claro, pero imagínate un bebé que se le queda dormida la boca y está comiendo. El tema de la succión de eglusión necesita mucha sensibilidad y se puede atragantar también mucho más fácil. Por otro lado, son de color rojo, cosa que a los chicos les gusta mucho y son de un sabor agradable, cosa que ahí donde te descuidas va y lo agarra y esto puede ser catastrófico. Bueno, otro mensaje. Verónica Conti que dice que su bebé va a nacer en verano, le pidieron dos mudas de ropa y quiere saber en realidad cómo lo tiene que vestir al bebé, cuánto lo tiene que abrigar. Esto es una pregunta muy general de cómo vestirlo. Depende si vos vivís en Ushuaia o vivís en La Quiaca y no nos decís en qué lugar vivís del país. Lo que puedes hacer es cómo te vestís vos. Al principio el bebé tiene que tener una muda más de ropa. Después tiene que estar igual que vos. Si vos tenés frío, el bebé tiene frío. Si él tiene calor, si vos tenés calor, el bebé tiene calor. ¿Cuál es el peligro de sobreabrigarlo? Porque uno lo que tiende a hacer es sobreabrigar al bebé y vestirlo con varias capas como si fuera una cebolla. Y vienen al consultorio y vos ves que pensás que traen un elefantito y en realidad traen un bebé re chiquitito cuando le empiezan a sacar la ropa. Y está todo colorado y la sensación que tiene el bebé es que cuando le sacan la ropa respira y dice, por fin llegué al pediatra y alguien le dice a esta mamá que no me tiene que abrigar tanto. Los bebés son muy sensibles a la transpiración. Se deshidratan fácilmente y pierden mucha temperatura. Vos los sobreabrigás, el bebé transpira, se enfría, se moja, se enfría y podés causarle una hipotermia. Vos querés abrigarlo y en realidad lo estás enfriando de esa forma. Tiene que estar igual que vos o un poquito más. De esa forma puede transpirar si hace falta y lo que podés ver vos es, si transpira es que está demasiado abrigado. Bueno, hoy estás medio malo. No, pero muy bien y no gritées. ¿Te fijaste que no gritées? No, 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 porque siempre la bruja soy yo acá. Y hoy le salió la maldad. Yo quiero saber, ¿cómo se llama? La mamá que nos contó. Se llama Verónica Conti que puede decir que yo no soy malo. Verónica, yo creo haber entendido que tu duda tenía que ver más allá del tipo de ropa si dos mudas o por qué dos mudas. Dos mudas te lo contesto yo de mamá, mamá, Verónica, porque en realidad a tu bebé le van a poner una batita en el hospital y a la hora de retirarte del hospital vos vas a tener que tener una muda. Muchas veces los bebés se les pasa el popó, se bobitan o tienen otras cosas o uno en general, no sé, por ahí los puede mojar con la propia leche, entonces te piden dos mudas para que lleves y que puedas llevar sequito tu bebé a tu casa. Bien, si tenés alguna otra duda, 0800 Dolores. Qué maldito que es. Bien. Bueno, no sé, porque está malo hoy, de verdad, estaba malísimo. Bueno, me vas a ayudar a hablar de este tema. Vamos a hablar del linfedema. Linfedema, sí, sí. ¿Se acuerdan en algunas otras oportunidades que hablamos del drenaje linfático, que en algún momento, inclusive en los embarazos, se pone de moda porque te lo recomiendan, porque te lo aconsejan, porque dicen que esto te permite liberar mayor líquido y evitar que las piernas se te hinchen y verte más esbelta? En fin, hay toda una cuestión que se mezcla lo estético con lo médico. Lo cierto es que es bastante peligroso y efectivamente una persona que no sea profesional en el tema no puede realizar drenaje linfático porque esto es un edema en la piel a nivel de... De la grasa de abajo de la piel. Bueno, con lo cual puede implicar un riesgo y vamos a averiguar de qué se trata y fundamentalmente cómo tratarlo. El linfedema es una afección caracterizada por la hinchazón de una parte del cuerpo, fundamentalmente por falla de la circulación linfática. Los linfáticos forman parte de la circulación, pero son más conocidas las venas y las arterias. La función que cumple el sistema linfático es el de recoger el líquido y los desechos del metabolismo de los espacios alrededor de la célula. El linfedema puede deberse a causas primarias, cuando se debe a una enfermedad propia del sistema linfático o secundario a otra afección que enferma al sistema linfático que estaba hasta ese momento sano. El ejemplo más conocido son las pacientes operadas de cáncer de mama, a las cuales se le extirpan los ganglios de la axila como tratamiento del cáncer de mama y ese brazo queda sin las estaciones linfáticas y puede inflamarse, hincharse y aumentar su volumen. Pero además, como los linfáticos intervienen en la defensa del organismo, estos pacientes pueden padecer infecciones frecuentes y estas infecciones cuando se desarrollan agravan el linfedema, lo hacen más grande y lo hacen crónico. ¿Cuáles son los cuidados? No pincharse, no cortarse las cutículas, evitar las infecciones, no tomar sol, excesivo calor y así un montón de otras medidas para prevenir esta afección. El tratamiento puede ser médico o puede ser quirúrgico, pero solo un número muy pequeño de esos pacientes puede ser pasible de una cirugía. El tratamiento médico consiste fundamentalmente en drenaje linfático manual que fundamentalmente lo que trata es desplazar ese líquido acumulado en una región del cuerpo a regiones sanas del organismo para ser eliminado y se hace con una frecuencia que varía de acuerdo a la gravedad y al grado del linfedema que puede realizarse todos los días el drenaje de lunes a viernes seguido del vendaje o dos veces por semana seguido de lo que llamamos contención elástica que puede ser en forma de medias o en forma de mangas. Sí tiene tratamiento para controlarlo, pero no tiene cura definitiva. Bueno, muy precisa la doctora, nos explicó cada uno de los pasos del tratamiento, del diagnóstico, poner especial énfasis en aquellas mujeres que efectivamente, como ella hacía referencia, tiene el diagnóstico de cáncer de mama y que la gran mayoría se le saca ganglio sentinela, así se dice. Sí, esto más se veía antes cuando se sacaba toda la cadena ganglionera axilar. Ahora que se saca un solo ganglio no es tan así. Imaginamos, yo veía las imágenes, Sergio, que esto puede ser muy doloroso, ¿no? Porque es la concentración de un líquido que no tiene su presión. Sí, es doloroso porque, claro, porque aparte presiona sobre estructuras nerviosas, ahí es donde causa el dolor. Bueno, entonces no tiene cura, pero efectivamente un tratamiento y el tratamiento lo tiene que hacer un especialista. No cualquiera, ¿eh? No una persona que se dedica a la estética puede realizar un drenaje linfático porque esta persona debe ser un kinesiólogo que debe saber cómo manejar y cómo tocar estas partes del cuerpo que son hipersensibles. Capacitado especialmente en esto. Por supuesto. Esto, insistimos, es fundamental. No te dejes tocar por una persona para tratar este tema que no sea matriculada especialista en esta cuestión. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Después de la misma estaremos hablando de la psoriasis, de una enfermedad que afecta a un gran porcentaje de la sociedad, muchas veces no lo sabemos, que es una enfermedad crónica, autoinmune, que aparece de golpe y que efectivamente tiene etapas de grandes crisis y etapas como de descanso, podríamos decir de alguna u otra manera. Afecta a la persona que lo sufre y vamos a hablar profundamente del tema después de la misma. Así que no te mueves de ahí. Ya venimos.